Un duelo aparte el que se vivió en el Alberto Gallardo entre Sporting Cristal y Sport Boys. Un equipo que no está pasando por su mejor momento, con cambio de técnico, jugadores importantes que ya no están, sin refuerzo de jerarquía y con la necesidad urgente de sumarle a tres. Y el otro para romper con esa racha negativa de 24 encuentros sin poder ganarle. Boys haciendo lo suyo, controlando el partido, cerrando todos los circuitos a Cristal, pero un gol de pelota parada a los 30 minutos desmoronó el orden defensivo del conjunto rosado y el celeste lo apabulló en los últimos minutos. Analicemos entonces la goleada por 4-0 del equipo de Farré. Para empezar, Cristal formaba con el 4-3-3, sin embargo el planteamiento del técnico fue más equilibrado ya que puso un doble 5 con Pretel y Casonati, que rotaban su posición, y Sosa yendo más al ataque ocupando este carril intermedio para poner un bloque de 4 atacantes contra 4 defensas. Por lo que uno de sus principales problemas fue la falta de juego y la profundidad por el centro, dejando un gran espacio sin ocupar. Por su parte, el conjunto rosado también utilizó el mismo sistema, el 4-3-3, justamente ocupando esos espacios por el centro, partiendo al rival, dejando sus líneas muy distantes unas de otras, cortando los circuitos de su juego por el centro y haciéndose fuertes en la recuperación en esa zona del campo, como así también de neutralizar a los posibles lanzadores para el juego en largo. Esto se pudo ver al inicio del partido, donde Sport Boys salía a morder, a ser muy intenso en bloque alto, porque la idea estaba bien clara, que era que los celestes no puedan lanzar esas pelotas, esos balones largos a los de arriba, fiel a su estilo de juego, o si lo tenían que hacer, si tenían que jugar en largo, que lo hagan lo más incómodo posible. La presión la ejercían formando este cuadrado para tapar el carril central y que no pueden jugar por el centro con Casonati o Pretel, llevando y obligándolo a jugar por fuera, basculando muy compactos y siendo intensos para caer a la marca. ¿Cómo resuelve Enríquez? Bueno, logra enviar ese balón largo hacia la banda, saltando las líneas de presión rival, sin embargo, Pasquini no logra controlar bien esa pelota y la termina recuperando en conjunto rosado. Si algo careció en este partido de lo de Farré fue en ganar en las segundas pelotas. Vamos a ver este otro ejemplo en salida del balón, donde Cristal se disponía a construir desde el fondo, pero este bloque compacto de Boyce lo hacía tener que mover, circular la pelota de un lado para el otro, donde acá se extrañó la jerarquía y el juego en largo de Ignacio, que no lo tiene pósito. Al no encontrar la manera de progresar en conducción, ya con la marca encima, Enríquez resuelve enviando el balón largo por la banda, para que Lora intente ganar en ese 1 vs 1, pero es anticipado con bastante facilidad. La jugada se termina ensuciando un poco, logra recuperar esa pelota a Cristal, pero no podían progresar cómodos a campo rival por la fricción que ejercía el conjunto rosado. Como Sporting Cristal logró resolver este problema en salida del balón, y vamos a analizar esta situación donde ya estaban ganando por 1 a 0, ya estaban arriba en el marcador, mucho más tranquilo, y Sport Boys más apurado en querer ir a empatar el partido. Tocando rápido, de primera, Lora asociándose con Sosa por la banda, y lanzando el balón a González, que está mano a mano con el central, ya que cuando el lateral intenta saltar a la presión a Lora, abre estos espacios y González le termina ganando la espalda. Con todo el campo de frente, y que es un peligro, porque es un jugador muy rápido, regateador, y además que está permanentemente buscando su gol. Pero bueno, este iba a llegar más adelante. Otro de los problemas que tuvo el conjunto celeste fue la falta de juego por el centro. En esta construcción del ataque, Grimaldo y González, que acá no se lo vea el mágico, pero que estaba por acá, lo que le permiten es dar amplitud al ataque para fijar laterales y abrir espacios intermedios. Caute como punta, fijando su marca, y Boys defendiendo en este 4-4-2, con marca personal a Sosa, que se movía por todo el frente de ataque, pero que era imposible encontrar una línea de pase con él y jugar por el centro. Con esta tendencia, además, de sumarse al carril intermedio para poder hacer un desmarque de ruptura al momento de filtrarse un pase. Pero bueno, sabemos que esto no era posible porque no había pases en profundidad, y de hecho, en este partido, solamente se pudo realizar uno solo. Con esta línea de 4, que formaba entre Paschini, Casonati, Pretel y Lora, que estaban todos a la misma altura, sin nadie que pueda ocupar estos espacios por el centro, generar distintas alturas, darle profundidad en el juego por el interior, bueno, nada de eso podía ser posible. Boys, de esta manera, partía al equipo, obligando a tener que jugar hacia atrás. Vamos a ver esta otra jugada, la línea de 4 en el fondo de Boys, con los 4 atacantes de cristal, por el centro formando este cuadrado, y los de Farré, la misma situación, con esta línea de 4, a la misma altura, muy separada una de otra, sin juego por el centro, y cuando González detecta eso, baja a ocupar el espacio, a mostrarse como una opción de pase, pero Lora hace el cambio de frente, para jugar con Paschini, y la verdad que terminó saliendo bien, porque como dije anteriormente, Grimaldo lo que hace es dar amplitud, fijar a lateral, y abrir espacios, quedando en una situación por banda, de un 2 vs 2, que fácilmente esto se puede romper con una pared, Paschini atacando ese espacio, y logrando enviar el centro al área, que bueno, termina en las manos del arquero, pero es la misma jugada del gol, después de Martín Cauterucho, porque esa era la vía que encontraba Cristal, para progresar a campo rival, y generar peligro. Antes de este contenido, te invito a que me apoyes, dejando tu manita arriba, suscribiéndote al canal, o si me querés dejar tu muestra de cariño, apretando el botoncito de dar las gracias, bienvenido sea, porque me estarías apoyando un montón. En la era Moreira, Lora era quien tenía esa función con González, de proyectarse, de enviar centros al área, de pasar al ataque, pero ahora vemos que, ya no lo hace tanto, sino que esa función, la empezó a cumplir Paschini. Hay que ver si es una nueva variante táctica, ante el buen control que tenía Sport Boys, de la banda derecha de Cristal, que es el lado más fuerte, o si es la nueva función que Farré le dio a Paschini, pero bueno, esto lo veremos con el pasar de los partidos. ¿Cómo resolvió este problema, el conjunto celeste, de la falta de juego por el interior? Y esto se dio con los cambios en el segundo tiempo, con Távara y Alarcón, que son medios centros mucho más ofensivos, y también con la pelota parada, que fue el medio por el que llegaron los goles. Cabe aclarar que hasta el momento no habían tenido disparos al arco, pero el gol llega con este centro que lanza a Paschini, bien cerrado el primer palo. Ese despeje le termina quedando a González, para el busca pie, y Caute siempre bien ubicado, lo encuentra solo para empujarle a la red. Cauterucho, que fuera del área, no tuvo su mejor partido, pero que volvió a dejar en claro que sus mejores virtudes son el posicionamiento en el área, su viveza para atacar los espacios y anticiparse a sus defensores. Es otro gol de pelota parada, minuto 88, con una jugada preparada, Távara buscando la cabeza de Lutiger, que en otro momento era la de Ignacio da Silva, y esa pelota le termina quedando a González, que de tijera convierte el gol tan buscado para el extremo celeste, y que sin duda se lo merecía. Ya se terminaba el partido, ya era un desconcierto total del equipo rosado, nuevamente el córner de Távara, buscando el primer palo, la cabeza de Lutiger, que hace ese cambio de dirección, y la termina metiendo en el ángulo, golazo del central. Uno de los puntos flojos de Sporting Cristal, nuevamente ha sido su fase defensiva, fue un equipo que no me convenció absolutamente en nada, a pesar de mantener el arco en cero, de que Enrique mostró más solidez que Duarte, pero que tuvo serios problemas con el pressing en bloque bajo, perdiendo muchos duelos, llegando tarde a la marca, dejándolos girar, rematar al arco, cabecear, encontrando jugadores solos en el área, que con rivales directos para la lucha por el campeonato no te lo van a perdonar. Por ejemplo, en este tiro libre que envían a los delanteros, era un 3 contra 2, sin embargo le termina cayendo al pie a Villamarín, logrando girarse, buscar su perfil más hábil, rematar, disparar al arco, que pasó muy cerca. Porque con la intensidad que defendía Cristal en campañas anteriores, aún no se está viendo en esta de la Farré. Un Cristal que aún le falta ordenarse con la idea de juego del técnico, pero que por lo pronto cuenta con gol de su goleador Martín Cauterucho, y de un tal Mágico González, que genera caos arriba. Pero me gustaría que me dejes en los comentarios si crees que Farré pueda llevar este equipo a meterse en la lucha por el campeonato.